De Londres, de Estados Unidos, donde hay una cultura de mayor protección, vaya pues a las mascotas, al perro en específico, estaría dispuesto a poner los ojos en Sonora, específicamente en San Luis Río Colorado, porque lo que le pasa a San Luis, le pasa a Sonora. ¿Se mantiene entonces el incentivo o se quita, o se cambia la estrategia? ¿Qué va a pasar? Le pregunto a usted, ¿ha visto que la gente diga que hay un incentivo por perros en San Luis Río Colorado? ¿Se mantiene la estrategia? Le pregunto también a usted, ¿ha visto que la gente vaya a cambiar su perro por dinero a control animal en San Luis Río Colorado? Sí. Bueno, yo no lo he visto, porque hasta el momento no se ha soltado ningún 5 de control animal en San Luis Río Colorado, y no hay cacería de perros en San Luis Río Colorado. Ustedes lo saben, ustedes viven en las colonias y en todo San Luis Río Colorado. Me sorprende que la prensa no diga, hay una mentira en San Luis Río Colorado. Gracias. Gracias.